La chica que fue seleccionada, supuestamente no está confirmada, me dicen, pero ayer inclusive vi que, bueno, vino en el programa de ayer David comentó de que ya había sido seleccionada. Todavía se filtró realmente la información, todavía Netflix, las autoridades competentes para decir esta noticia no se han pronunciado, pero si esta chica estadounidense, Cristian Serratos, sería la candidata o sería ya la persona que iría a representar a Selena en la serie de Netflix. Esta chica ya tiene una carrera por otras producciones cinematográficas e incluso en algunas películas de Hollywood ha actuado y así por el estilo. Ella sería la persona que interpretaría, que le diera vida a Selena en la serie de Netflix. Vamos a explicar el personaje de quien fue nuestra queridísima Selena Quintanilla y esperemos si pueda, pues, representarla debidamente, ya que fue una artista muy amada, muy querida por el mundo entero, señores. O sea que, de verdad, estamos ansiosos por ver esta nueva serie de lo que sería la vida de Selena. Y hablando de eso, cuéntame lo que dijo, pues, Maciel Tavera que se pronunció al respecto con relación a esta selección. Ella puso un comentario, no te lo puedo, porque no lo tengo aquí de manera textual, pero sí, ella se expresó muy bien, felicitando hace ratos por esta gran oportunidad que ella va a tener de poder interpretar a Selena en la serie de Netflix. Entonces, entiendo yo que fue, estuvo muy bien por ella, de que la felicitara. Y sí, muchas personas también criticaron a Taveras por todo lo que hizo para poder obtener este papel en Netflix, pero todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera. Ok, y que se apresuró realmente un poquito, ella se apresuró mucho. Sí, lo único que se apresuró, pero ya todo el mundo tiene derecho a hacer lo que entiende pertinente para poder conseguir algo. Eso es cierto, eso es cierto, señores. Son muchos. Y en otro tema, pues, tenemos esta gran celebración que harán Raymond y Miguel por sus 28 años, señores. Los Reyes del Humor. Los Reyes del Humor. Estos 25 años, mejor dicho, de carrera artística, como lo son ellos, unos grandes representantes de lo que es el humor aquí en República Dominicana, y que se han dado a conocer a nivel internacional en programas bien reconocidos, como en el Sábado Gigante, con Don Francisco y otros más. Así mismo, Melo, realmente son dos figuras esenciales que caracterizan el humor dominicano a donde quiera que van. Son dos profesionales, los cuales tendrán la oportunidad, claro está, todas las personas que quieran acompañarlos, de verlos. Este 14 de septiembre en el Gran Palacio de los Deportes, las boletas están muy obsequibles. Hay algunas a 500, 700 y mil pesos. Pero ellos no se van a presentar solo, también se harán acompañar de algunos, de algunos presentadores, humoristas. Y que han sido colegas de ellos en varias escenas de películas, porque lo hemos visto a ellos también actuar en películas dominicanas, y que lo han hecho bastante bien. Y dentro de esos personajes está Nash, la abogada. Ahí tenemos a Nash, aquí lo tengo, ahí van a estar Nash, la abogada, Jochi Santos, Irving Alberti, Ñeñeco, y León de Osoria, y otras sorpresas más. Realmente que no tenemos, no nos cabe la menor duda de que este será un gran evento al cual van a asistir muchísimas personas a darle apoyo a los Reyes del Humor. Claro, y a la altura de los dominicanos, así como nos lo merecemos. Cuéntanos qué más hay por aquí. Además, siempre le damos seguimiento, y uno de los temas del momento, lo de la nueva Miss República Dominicana, Claudia Daly, ella aclara que no es haitiana. Muchas personas, por el físico que ella tiene, y por el nombre también, por el nombre un tanto, no es muy peculiar en nuestro país, decían que ella era haitiana, pero no. Como comentábamos al principio del programa, ella es estadounidense, su padre es de Santiago de los Caballeros, y su madre es de San Pedro de Macorís, y que su nombre es la unión del nombre de sus padres. O sea, su madre se llama Claudia y su padre David. Entonces, esta es la unión del nombre de sus progenitores. Claro, y mira, te digo algo con respecto a eso. Puede ser que nosotras tengamos una opinión, como todo el mundo también, pero no llegar al punto como muchas personas la han discriminado y han hablado faltándole el respeto a la persona por las redes sociales y demás. Esto es algo muy feo. Y que nosotros también, como seguidores y opinadores de todo, que regularmente el que tiene un celular y que puede, pues, estar en las redes sociales, se cree dueño y señor de la verdad y de la mentira y de lo que él entienda. Hay que tener mucha altura y también respeto, sobre todo, a la hora de emitir una opinión con relación a una persona. Si ella fue la seleccionada, pues ya, usted tiene su opinión, ok, pero no faltarle el respeto a su persona. Vamos a desearle desde aquí, pues, toda la mejor vibra posible y que, pues, nada, ojalá y nos traiga la corona. Nadie sabe. Nadie sabe lo que pueda pasar. Todo, todo, todo puede pasar en este mundo. Exacto. A nada, a nada no podemos negarlo de que no pase. Otras de las noticias controversiales del momento es la renuncia, lo que ha venido a ser la renuncia de Hochi Santos, de Telemicro Canal 5. Uno de los programas mejores posicionados a través de los años, comenzó en Telecentro, luego vino a estar en Telesistema y en el 2014, pues, pasó a formar parte de la familia Telemicro. Son muchas las cosas que se dicen, muchas figuras del medio que se han pronunciado en apoyo a Hochi Santos, pero están entre dos canales, supuestamente, es lo que ha salido a relucir, entre ir a Antena Latina y Color Visión, pero la propuesta que sería hasta ahora, la más tentativa sería la de ir a Color Visión. Bueno, ayer comentábamos igualmente de este tema con relación a Hochi Santos y de que una persona que representa lo que es realmente un programa bien hecho, ya tenemos muchos años viéndolo en la televisión, y mucha gente realmente ha lamentado esta noticia. Y, señores, lamentablemente no le fue bien en el canal, en Telemicro, según como tú dices, que se rumoran muchas cosas. Igualmente se comenta y se dice que Gómez Díaz tiene un carácter medio jodoncito, y que, pero no sé, eso es lo que se comenta, hay que ver si realmente fue así o no, pero entiendo de mi parte que ha sido una falta de respeto a la persona como la es, Hochi, pues, imagínate, una persona emblemática aquí en nuestra televisión dominicana, y que se le haya dado este trato de ya por dos ocasiones no presentar su programa por equi o por ye, señores, una falta de respeto. Sí, dentro de las declaraciones que él dio el día antes, antes de decir que iba a salir de, o que iba a poner la renuncia en Telemicro, él comentaba que hacía un tiempo venía buscando un horario nocturno, o sea, para buscar un enfoque diferente, y que se encontró la oportunidad de él y su equipo trabajar los domingos por las noches en Telemicro, y que el horario a primera instancia que le ofrecieron fue a las diez y media de la noche, pero al venir y poner enlatados, en este caso, películas que no iban a tener horario de término, pues, esto desequilibró como todo, como puede pasar o como, o sea, en algo, exacto, en muchos programas, desestabilizó los números. Y que no se pusieron de acuerdo en definitiva, porque si era una hora, era una hora, señores, no era que usted iba a poner una película, iba a poner una serie, en lugar de darle paso a lo que era, a lo que es el programa de Divertido con Hochi, pues, valga la redundancia. Señores, y en otro orden, para pasar con otras de las noticias que tenemos para ustedes, La Roca es el actor más pagado en Hollywood, según la revista Forbes, señores. ¿Qué tú te cuentas de eso, Dima? Bueno, que no... Yo no me imaginaba eso, yo sí lo he visto en muchas películas, y claro está, el que conoce la trayectoria de La Roca, sabe que él era luchador de la WWF, y él, pues, dejó ese trabajo y se dedicó a actuar en películas. Así mismo, lo hemos visto en muchísimas producciones, en La Momia, en muchas películas, que ahora mismo no tengo pendiente, pero muy bien, muy bien. Claro, en muchísimas producciones. Yo la he visto en películas que son de chiste, en películas de acción, bueno, ahora está siendo parte de lo que es Fast and the Furious, la última faceta de esta película, que espero... Y me han dicho que no es tan buena, pero déjenlo ahí ya con esos niveles de esa película, porque ya yo creo que esta es la novena parte. Y ya cuando hay tantas partes, señores, como que se le pierde... Se le va el hilo. Se le va el hilo de lo que es el origen de la película. ¡Gracias! ¡Gracias!